Es que I'm thinking about it. ¿Pero qué? ¿De qué estás pensando? Dime. ¡Dime! I'm trying, pero no puedo. Pues platícame de qué estás pensando. Ok. Cuando nació mi hijo. ¡Qué asco! Pues nomás le viste la cara a mi hijo. Porque para mí se me hizo una cosa tan extraña. Era como que la partieron en la mitad y la vieron así. Yo estaba grabando con una cámara de esas grandotas, de VHS, de las viejitas, ¿verdad? Cuando mi hijo estaba naciendo. ¡Qué asco! Y a ella le hicieron la cesárea. Sí, se llama la cesárea. La abrieron. La abrieron. La abrieron toda la mitad. Le hicieron una línea. Y cuando la abrieron, se salió una bolsa. Y la bolsa era como color azul. Y cuando se salió la bolsa de su... ¡No puedo! ¡No puedo! Me desmayé. ¿Y la bolsa cómo era? Y ahí estaba grabando con esa tremenda cámara y cuando miro esa bolsa que se le sale de la rajadura, explota de agua y sale como un ovni loco, una criatura extraña, azul, morada. Un extraterrestre. Y me desmayo y la grabación de la cámara, bueno, me caigo yo con la cámara y hasta ahí lo único que me acuerdo. Y cuando me despierda, soy todo vomitado. I'm going to throw up. Lo que pasa es que dice que le das como ver cuando una mujer está pariendo, ¿no? Que su esposa parió y que dice que le da asco. ¿Cómo te va a dar asco eso? Si es lo más hermoso estar ahí presente. Es lo más hermoso, pero lo más extraño. Súper extraño, man. ¿Y por qué te desmayaste en el parto de tu hijo? Miré las tripas, el hígado, todo se mira ahí. Bueno, ¿estabas en el parto o en una carnicería? El show de Piolín, el show número uno del país.